¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a este nuevo capítulo y curso de programación de la radio DGP8550. Hoy tenemos un curso que muchos me estaban pidiendo, que era cómo crear un canal analógico en un radio digital DGP8550. Primero debemos tener presente qué configuraciones tiene que tener nuestro canal analógico. Para eso, a continuación presentamos ahí en la pantalla, vamos a configurar la siguiente frecuencia y el siguiente subtono. La 155.025 y subtono 67.0. Se nos pide programar este canal y lo primero, vamos a realizarlo directamente en el software CPS 2.0 de Motorola, que lee toda la línea Moto Turbo. Y ya tenemos realizada la lectura del equipo. Primero, lo que vamos a hacer es crear el canal analógico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos directamente a la opción Asignación de Zona. Seleccionamos la zona donde queremos agregar el canal análogo, en este caso la zona 1. Y fíjense, actualmente mi radio tiene cuatro canales digitales creados. ¿Cómo agregamos el canal analógico? Seleccionamos el siguiente ícono de signo más. Fíjense que cuando ponen el clic sobre, me indica un mensaje, me dice que ese ícono es para añadir un nuevo canal. Realizamos clic. Fíjense, me dice qué tipo de canal quiero agregar. Tengo la opción Analógico, Digital o Cinco Tonos. Vamos a seleccionar la opción Analógico. Aceptamos. Y automáticamente en la posición 5, me agrega mi canal analógico. Aquí el software me indica el tipo de canal es analógico y también la onda de señal, fíjense que no es igual a la digital. La digital es una onda cuadrada y fíjense que la analógica es una onda diferente. Así que está muy claro que el canal analógico fue asignado a la posición 5. Ya tenemos creado el canal, primero le podemos agregar un nombre. Vamos a agregarle aquí el nombre, por ejemplo, Analógico. Y tenemos dos opciones de configurarlo. Primero podemos aquí en esta misma fila ir viendo las configuraciones, pero lo mejor es seleccionar el canal e ir a la opción de Editar. Vamos a ingresar directamente al canal analógico. Aquí lo importante primero es el ancho de banda. Ahora, todos los equipos se están configurando ya a 12,5. Pero si mi cliente tuviera un canal analógico ya funcionando y están a 25 kHz, lo recomendable es que lo dejen a 25 kHz. Si es un canal nuevo para todo el formato o las plantillas de la radio, 12,5. Eso es súper importante. Y aquí vamos a ver directamente ya las opciones de frecuencia y las opciones de subtono. Primero, ¿cuál era la frecuencia que debíamos asignar? La 155.025. Ya la tenemos programada la frecuencia. El subtono nos habían solicitado el subtono 67.0. Para las personas que no saben qué es el subtono, es el código de privacidad o encriptación para nuestro canal de comunicación. ¿En qué nos ayuda el subtono? Imaginemos si tenemos otro cliente que tiene la misma frecuencia que nosotros. Si nosotros le asignamos un subtono a nuestro canal, el otro cliente no lo va a poder oír. Así que es muy importante configurarlo. Nos habían solicitado el subtono 67.0. Fíjense que aquí me sale bloqueada la opción. Tenemos que aquí configurar qué tipo de subtono vamos a elegir. En este caso está la opción DPL, que es este rango de subtono. Fíjense que los subtonos DPL no llevan coma. Ahí lo pueden identificar claramente con los subtonos DPL. Si yo selecciono el subtono DPL, me da la opción de configurar estos subtonos. Aquí ya se encuentra como primer subtono el 67.0. Una vez teniendo la frecuencia y el subtono ya configurado, tenemos que copiar lo mismo en la parte transmisora. Por lo que solamente tienen que presionar aquí en copiar y automáticamente me toma las configuraciones tanto en la parte transmisora del equipo. Fíjense que puedo desactivar o activar el subtono. Ahí está activarse la función 67.0 como subtono. Para que los equipos se comuniquen, tienen que tener todos la misma frecuencia y mismo subtono. Pero de esta manera ustedes ya tendrían configurado el canal analógico en la posición 6 y podría funcionar sin ningún problema. Ahora puede ocurrir el caso que quizá nuestro cliente nos diga, funcionó muy bien el canal, pero me gustaría que este canal estuviera en la posición 3 del radio. ¿Cómo lo hacemos esto? Debemos seleccionar el canal y aquí con esta flechita que indica mover hacia arriba, presionamos una vez, me cambio el canal para la opción 4 y si presionamos de nuevo, queda el canal análogo en la posición 3 del radio. Fíjense que fácil y súper rápido de configurar. Espero que les haya servido mucho este breve curso de programación. Déjenme su like y suscríbanse al canal si les ayudó. Y déjenme en los comentarios que otro curso les gustaría de este radio Motorola DGP8550. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad.